El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Los centros de distribución de la empresa Danone y Saba fueron cambiados de Morelia a Querétaro y Jalisco, respectivamente, hace ya alrededor de cuatro años y no actualmente, como se ha dicho en algunos medios, informó el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Ricardo Martínez. Puntualizar, ni Danone ni Saba tienen sus centros nacionales aquí en Michoacán, son simplemente centros de distribución y estos centros de distribución se movieron hacia Querétaro y hacia Jalisco en su momento, el año 2009-2010. El funcionario clarificó que ninguna empresa ha salido del territorio michoacano recientemente e informó que los productos de Danone y Saba se siguen distribuyendo en el estado sin ningún inconveniente. Actualmente no tenemos ninguna empresa que sea grande o centros de distribución que se han movido y bueno, ellos ahora distribuyen los productos tanto de estas empresas, se siguen distribuyendo en toda la geografía michoacana. El secretario de Desarrollo Económico manifestó que el riesgo de que una empresa pueda cambiar de sede es algo que se puede darse en cualquier momento. El riesgo siempre puede existir, sin embargo no tenemos en estos momentos ningún conocimiento de una empresa que esté en esa circunstancia. Señaló que se ha estado trabajando para atraer más inversionistas al estado para generar nuevas fuentes de empleo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.